Probe Vamos a tocar Fier o reino directo Probe Vamos a ver ahí Bien Vamos a ver si nos vamos Corre, corre Corre, corre Estoy bien Oye, me calma, ¿qué pasó? Ya, mira Camina, camina hacia adelante, camina hacia adelante, camina, camina No luches, solo camina, solo camina normal Normal No tiene nada de ver nada de ello Eso te vas a presentar, regalse Ah? Eso no vas a presentar si se esta cayendo, pero si